capaces de comprender los procesos de la vida y cuando nosotros comprendemos los procesos entonces podemos perdonar. Todos estos días y espero que acá en la lista nosotros tenemos una lista de todos los Facebook Live, de todos los 1111 con la mujer del futuro donde hemos estado hablando de el perdón. Cuando muchas mujeres dicen no tiene perdón de Dios, es que eso es imperdonable, ya están declarando a muerte diría yo, eso es una expresión de verdad de las más difíciles porque es que están metiéndose en una parte demasiado fuerte como decir no tiene perdón de Dios, cuando Dios todo lo perdona, todo lo entiende y el amor que tiene Dios para con nosotros es un amor, diría yo, para yo hablarte de este tema de no tiene perdón de Dios, yo tendría que hablarte de lo que es el amor de Dios y el amor de Dios todo lo perdona. Entonces somos nosotros los humanos los que se nos ocurre decir esto tan categórico, no tiene perdón de Dios y si tú te digamos te idealizas y tienes esa creencia muy arraigada, ese pensamiento muy arraigada, yo quiero invitarte hoy a que tú te eduques un poco acerca de este tema y sobre todo te eduques hoy acerca del tema porque es que es una declaración que para mí es una declaración muy de ignorancia espiritual, aquí hay mucha ignorancia espiritual y a veces tanta ignorancia nos hace como vivir en una situación muy difícil, la ignorancia es la raíz del sufrimiento más grande porque cuando uno dice no tiene perdón de Dios, lo que está diciendo es que hay una condenación y cuando usted está condenando a alguien, usted no condena a nadie, ¿sabía quién se está condenando? Se está condenando a usted mismo, la mayor condena es la que usted se está haciendo porque su corazón está envenenado, porque su corazón está en resentimiento, porque su corazón está cada vez con mayores capas y sabes cuál es la raíz del cáncer, el resentimiento, una persona que se come por dentro, una persona que se está carcomiendo con mucho resentimiento, mucho odio, el odio lo lleva al resentimiento y el resentimiento te lleva al cáncer y te lleva a que carcomas tu piel por dentro, entonces tengan mucho cuidado mujeres si ustedes están utilizando esta expresión para que la trabajemos. Bueno Marimelda, entonces ¿cómo hacemos para trabajarla? Bueno, vamos a ver aquí, ¿quiénes somos nosotros exactamente? Exactamente Valeria, ¿quiénes somos nosotros para decir a alguien que no tiene perdón de Dios? ¿Quiénes somos? Cuando Dios enseña que el amor todo lo perdona, es más, les voy a leer, este, déjenme un segundo que es que lo voy a, lo que pasa es que no me gusta ponerme las gafas porque aquí en Instagram cuando me pongo las gafas se vienen a las bolas ahí de esa luz que tengo aquí, entonces voy a, denme un segundito que quiero leer algo, denme un momento este Corintios 13, que es el amor y el día que que yo entendí esta parte del amor, quiero que te eduques hoy acerca de esa expresión y que de tu vocabulario puedas, mira, vuelvo, vuelvo a decir, escríbeme esta frase por favor, mujer porque el sufrimiento más grande es la ignorancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dio una, digamos, una enseñanza de lo que es el amor y yo te lo voy a leer tal cual está en 1 Corintios 13, ¿sí? ok, entonces, denme un segundito este 1 Corintios 13 y esto se los voy a copiar tal cual está acá en el, en el, en la, en la Biblia y yo lo quiero leer ¿por qué? porque si yo te leo esta palabra hoy y si yo te enseño lo que es el amor desde el punto de vista de Dios entonces, si tú estás diciendo es que esto no tiene perdón de Dios entonces, lo haces porque te falta educación porque te falta educarte y te falta leer un poquito y aprender un poquito entonces, vamos a leerlo denme un segundo que no tiene perdón de Dios este es el proceso para perdonarlo ¿cuál es el proceso que vamos a hacer? primero nos vamos a educar denme un momento que es que yo también quiero estudiar yo también quiero escribir y vamos a escribir ¿cuál es el título, María Imelda del, del programa de hoy? el programa de hoy se llama no tiene perdón de Dios este es el proceso proceso para perdonar entonces vamos a ir haciendo como un pequeño resumen ¿cuál es el primer paso para nosotros perdonarlo? el primer paso para perdonarlo es educación vamos a educarnos ¿y qué vamos a educarnos? vamos a entender que Dios es amor primero Dios es amor y si Dios es amor como usted dice que no tiene perdón de Dios cuando Dios es amor y Dios lo perdona absolutamente todo entonces ¿quién soy yo para poner esa palabra en mi boca? Dios mío que ignorancia y hasta hay gente que dura años y años diciendo esas expresiones que no son más que falta de entendimiento entonces voy a leer ¿listo? bueno vamos a leer o sea si me deja leer aquí la 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 partecita esta mira dice la preeminencia del amor dice si yo hubiera si yo hablase lenguas humanas y angélicas y yo no tengo amor vengo a ser como aquel aquel metal que resuena o sin bala que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada sirve wow esto es muy fuerte el amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso el amor no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita y no guarda rencor entonces fíjate cosas tan importantes que si tú supieras de lo que es el amor y uno de los frutos del espíritu santo de dios es el amor imagínate tú te irritas es que eso no tiene perdón de dios estás irritado estás hablando con rabia y eso no es de dios porque el amor de dios no se irrita el amor de dios no guarda rencor es que eso no tiene perdón de dios lo que tú estás mostrando con esa expresión es que tú eres una mujer resentida es que estamos llenos de resentimiento es que estamos llenos de odio es que estamos con un corazón cada vez con más capas y con más capas y de verdad esta expresión yo sinceramente a partir de hoy tú que eres una mujer que se está educando yo sinceramente la quitaría de mi vocabulario porque dios no es eso dios es amor entonces no hace nada indebido vuelvo y lo leo no busca lo suyo no se irrita y no guarda rencor ay marimelda pero es que eso esas son a ver no sé a veces dicen y eso quien lo vivió quien lo escribió eso eso no es verdad y déjame decirte que si se puede practicar el amor el amor si se puede practicar y una de las cosas que yo me he dado cuenta y que yo soy un testigo fiel de que el amor todo lo cura y cuando yo le pongo amor a mis heridas cuando yo le pongo entendimiento y amor a mi vida eso se va desvaneciendo entonces el amor no se goza de la injusticia mas goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y aquí yo creo que me estás pensando ay no entonces yo no yo no sería esa yo no yo no estoy dispuesta a soportar esta vida o yo no estoy dispuesta a soportar yo creo que aquí hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios y mujer hoy te pido que hables con Dios y que le pidas al Espíritu Santo de Dios que te dé entendimiento porque solamente el Espíritu Santo de Dios te puede dar el entendimiento para comprender estas palabras y cuando una mujer comprende no tiene nada que perdonar nada absolutamente nada porque comprendió tantas cosas y le cayeron tantos veintes en la cabeza todo lo sufre y todo lo cree usted que cree que estamos haciendo usted y yo aquí mujer sufriendo viviendo injusticias viviendo tantas cosas para aprender del amor y cuando nosotros aprendemos del amor entonces dejamos de sufrir pero déjeme ver porque en parte dame un segundo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño jugaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era niño que es lo que nosotras necesitamos entender esta expresión no tiene perdón de Dios es de una niña que está herida y cada uno de nosotros tiene un niño tanto hombre como mujer cada uno de nosotros tenemos un niño dolido por dentro un niño que vivió injusticias pero que él no comprendía porque vivió el abandono porque vivió la soledad porque vivió violaciones porque vivió abandono porque vivió tantas cosas cosas que él no entendía pero que él decía pero es que yo no entiendo eso no tiene perdón de Dios que un niño nazca en estas situaciones no tiene perdón de Dios que haya tanta en el mundo pero es que nosotros entiendo una cosa y aquí es muy importante que nosotros entendamos que cada acto que nosotros realicemos en esta tierra aquí y ahora tiene consecuencias para la eternidad y el día que yo entendí eso dije wow y entonces cuando yo era niño hablaba como niño como habla un niño así eso no tiene perdón de Dios porque él no tiene todavía el entendimiento porque él escogió nacer en un ambiente hostil él escogió nacer en un ambiente para poder comprender el dolor que en alguna vez sus ancestros hicieron daño y así es el ciclo humano entonces que tengo yo que hacer mujer aprender a entender que yo tengo que madurar y que ese niño que yo tengo o esa niña que yo tengo que está dolida esa niña que tiene mucha rabia que tiene mucho resentimiento y que cree que el mundo se le debe todo yo María Inelda Cardona tengo que madurar así que yo espero que usted Valeria diga yo Valeria Alonso tengo que madurar y yo Dirlay tengo que madurar y yo soy una mujer que quiero hacerme cargo de mi niña porque usted tiene una niña de 5 años como yo también la tengo y como usted también la tiene aquí no hay ni una sola que no tenga una niña con dolor todas y el día que yo entendí que cuando yo era niña hablaba como niña pensaba como niña jugaba como niña pero cuando entendí eso que yo tenía que ser mi propia mamá mi propio papá y mi propia hija y que yo tenía que ser tres en uno ese día ese día dije wow que maravilla poder comprender y dejar de renegar con la situación a ver yo aquí estoy no veo se me perdieron los comentarios yo no sé si están comentando porque no los veo donde los veo ah yo no sé marimelta yo no sé marimelta donde tengo que leer bueno vamos a ir concretando cuál es cuando yo era niño hablaba como niño ahora que solamente cuando somos niños estamos diciendo no tiene perdón de Dios eso quiere decir que usted todavía es una niña emocional eso quiere decir que usted todavía es una persona inmadura por sus palabras los conoceréis por sus frutos los conoceréis listo hasta ahí le queda claro entonces cuando yo ya fui hombre o sea cuando yo ya soy una persona adulta cuando yo ya soy una persona adulta entonces dejé lo que era de niño y el trabajo de nosotros es convertirnos en adultos a ver escriba eso mi trabajo es convertirme en adulta ese es mi trabajo mi trabajo es ser mi mamá mi trabajo es ser mi papá y mi trabajo es ser mi hijo y ahí tengo tres en uno y nosotros buscamos en el nosotros como que queremos es encontrar la media naranja para que el otro y yo seamos uno y queremos no sé como no 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 este es el trabajo que nosotras tenemos que tener hasta ahí les queda claro ahora vemos por espejo mujeres nosotras vemos por espejo y mira y lo dice en la biblia no lo digo yo y están las neuronas espejo y el otro es exactamente la otra parte de ti que te duele el otro es exactamente lo que tú tienes que sanar en ti y el día que tú lo sanes yo sé que ustedes no me lo entienden muchas mujeres no y me niegan y me relegan que no que no es así y que el otro es el que tiene que solucionar sus problemas no el otro es el espejo el día que usted soluciona sus problemas el otro se desaparece de su vida usted quiere hacer la prueba bueno vamos a ver vamos a ver que me escriben por aquí hola como estas hola 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 por aquí estamos saludando vamos a ver que me escribieron por aquí ay como así que ahora vemos por espejo wow eso está fuerte a ver quienes somos nosotros para decir a alguien que no tiene perdón de Dios si Dios es amor eso es muy bonito muy hermoso el sufrimiento más grande es la ignorancia hay el que soporta hay que soportar todo por amor yo sé que usted de pronto hasta le está molestando esa expresión yo sé que usted estará diciendo pero es que no entiendo como yo tengo que soportar eso si él me está maltratando ¿sabe por qué él la está maltratando? porque usted necesita aprender a quererse usted porque usted necesita aprender a entender que usted y que Dios son amor y que usted tiene que empezar a trabajar en amarse a usted es un proceso de valoración es un proceso de querernos a nosotras mismas yo Valeria Alonso tengo que madurar ¿sabe por qué el otro el otro es su espejo? ¿sabe por qué el otro la está maltratando? porque le está enseñando que usted tiene que aprender a valorarse y a crear esa burbuja ¿se acuerdan? que en el taller de ayer el taller de ayer ustedes lo pueden ver aquí en la lista el taller de ayer ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a aprender a meternos en una burbuja electromagnética donde no como a cuidarnos a querernos entonces cuando yo aprendo a quererme cuando yo aprendo a poner límites cuando yo aprendo a valorarme el otro no me hace nada porque el espejo se pierde el espejo se desaparece porque ya yo no soy esa persona que va a estar ahí para eso no sé cómo les explico a ver es como el amor todo lo soporta el amor todo lo entiende pero cuando yo aprendo a valorarme a quererme a respetarme el espejo es eso entonces el otro aprende a quererme a valorarme y a respetarme pero por reflejo por espejo yo sé que de pronto no es una cosa fácil de explicarla pero en el proceso en que nosotros vamos paso a paso vamos comprendiendo todas estas palabras y una cosa que es muy importante mujeres es que estas palabras hay que pedir entendimiento al Espíritu Santo para que nosotros seamos un fruto y nosotros obremos en amor y estas palabras que estamos aprendiendo aquí sean parte de nuestra vida que sean parte de entender que el amor no juzga el amor no condena el amor no el amor todo lo perdona entonces yo no tengo por qué tener en mi boca estas expresiones es como si empezamos solamente por eso yo creo que haríamos un buen trabajo hasta este momento me gustaría saber si les quedó claro el concepto el primer concepto que yo tengo que entender hoy es Dios es amor y si Dios es amor y el amor todo lo cura entonces yo quiero aprender acerca del amor eso es lo primerito que nosotros tenemos que hacer el Dios no guarda rencor con ningún ser viviente no hay rencor podemos ser diría uno entonces eso de que de que uno se condena y se va para el infierno para mí eso es ideologías o sea para mí eso no no es porque si esto es yo estoy aquí en esta tierra para vivir experiencias y es una experiencia yo ya la viví en carne propia y dolor yo ya estoy nada más pensando no tiene perdón de Dios yo ya estoy viviendo en dolor yo ya estoy viviendo en el infierno con ese mero pensamiento para mí yo ya estoy viviendo en el perfecto infierno porque me estoy condenando y Dios es amor entonces Dios no condena Dios no guarda rencor que acabé de cambiar acabé de cambiar la percepción de lo que yo creía que era amor a ver vamos a conversar si entendido perfecto Valeria cuando Valeria me coloca que está entendido yo ya como que paro de repetir porque a veces como son temas complejos a veces creemos que no nos entienden bueno no entiendo por qué esto pasa así ok hola Susana como estás que gusto saludarte que bueno que estás por aquí hola Sergio hola Dirley bueno mujeres hermosas las dejo a ver quien más hizo algún comentario por acá hay que soportar todo por amor perfecto para terminar aquí y ahora permanecen la fe escribamos esas tres palabras mire hay tres cosas que son muy importantes es importante la fe es importante la la esperanza y el amor entonces estas son tres cualidades que todas nosotras debemos de tener cuáles son las tres cualidades que nosotras debemos de tener a ver yo le pregunto a Dirley cuáles son las tres cualidades que nosotros debemos de tener cuáles son las tres cualidades que debemos de tener primero fe segundo esperanza y tercero amor estas tres pero el mayor de ellos es el amor pero el mayor de ellos es el amor y el amor todo lo perdona el amor todo lo perdona y cuando yo comprendo escriba eso por favor estoy dictando y cuando yo comprendo no tengo nada que perdonar que clase más linda es una clase de sanación es una clase para sanar el corazón y no se va a evitar esta es una clase de prevención de cáncer porque el cáncer es resentimiento el cáncer es resentimiento guardado en nuestro corazón porque ponemos capas y capas y con esto vamos a prevenir una enfermedad que es se llama cáncer bueno mujeres ahora sí que estén muy bien chao vamos a cerrar por acá y por aquí gracias